hola 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 chicos y chicas espero que todo se encuentre muy bien y nada un domingo más un nuevo vídeo versión 7 más para el canal vale y aprovechando de que bueno han puesto lo que es la m4 hk como la quieran llamar luxury a la venta que es un debate grande queda más adelante lo tocaremos quise hacer este vídeo vale vamos a comenzar muchachos bueno tiene un precio de 15 mil décadas vamos a comenzar muchachos con estos cuerpos que yo los tengo y comenzamos con el cuerpo hk vale cuando tú te equipas el cuerpo a chica que yo lo tengo puesto pues miren el peso de mi muñequita no tiene un peso que ahora ustedes van a ver cuando me equipe el cuerpo car como disminuye vale entonces pues ese es el primer detalle el cuerpo a chica es mucho más pesado que el cuerpo car a pesar que el cuerpo chica es mucho más pequeño entonces pues hay un mito que esta arma dispara mucho más rápido que esta arma o sea todos buscan una cuenta con un cuerpo a checar luxury sea lo primero que te dicen es quiero el cuerpo a checar luxury entonces la chico este vídeo va a ser muy interesante que es hasta el final lo estoy grabando miércoles 30 cuando lo estaré publicando pues yo creo que ya estos cuerpos y todas las partes de un sur estarán agotadas no entonces pues no vamos a la explicación muchachos chicos no se olviden de dejar su like para seguir creando contenido todas las semanas de operación 7 vale así que sean crack y dejen su like compartan el vídeo y todas esas maricadas bueno muchachos vamos a aclarar esto de una vez no aquí tienen un gameplay que grabase mucho tiempo con el cuerpo hk vale y lo primero que van a notar es aquí en esta muerte no aquí cuando disparo vale bueno también depende mucho de ti pero esta arma salta esta arma salta un poco a pesar de que yo sea nivel alto y de que el arma sea luxury vale entonces pues es un arma que da brincones a diferencia de lo que sería la m4 algo que que me da mucha risa que cuando pues tienen una cuenta no te dicen tiene m4 con cuerpo hk así te dicen y bueno lo primero que hay que decir es que son dos armas diferentes no pueden ser como armas hermanas vale pero no son la misma arma o sea la hk es un arma y la m4 es otra arma otro detalle como ustedes vieron es que a pesar de que la hk es mucho más más chiquitita pesa más que la que el cuerpo carvales pesa más que el cuerpo carro entonces tu muñequito va a estar un poco más pesado pero de que dispara más rápido que esto que lo otro ahora lo vamos a lo vamos a ver no porque también tenemos un gameplay con lo que sería el cuerpo car vale pero es muy llamativo de que todo el mundo quiere usar solamente el cuerpo checa porque dispara más rápido otra cosa que quiero decir y esto sí puede ser cierto es que el cuerpo hk se puede prestar mucho más para lo que es el recoil que yo he visto gente que con el cuerpo dorado dorado del m4 que es el cuerpo legendario te hace recoil así que no creo que tenga nada que ver vale vamos a pasar a lo que es el cuerpo car y seguimos muchachos bueno ya estamos con lo que sería un gameplay con el cuerpo car vale y van a notar que el control pues es mucho mejor no las balas van mucho más recta el arma se deja dominar mucho más y lo que es la velocidad de disparo muchachos les voy a decir cronometrado no yo no lo grabé vale pero si lo hice con mi celular puse las dos armas a disparar al mismo tiempo vale y se descargaban al mismo tiempo o sea todo al mismo tiempo no noté ni que una disparaba mucho más rápido ni que una puede que en la partida tú no tú o sea eso es ya como mental bro de que tú sientes de que a mí me ha pasado sienta que mi m4 a veces dispara un poco más lenta que la chica pero no es así pero si ustedes quieren ustedes mismos pueden cronometrar el tiempo de disparo de cada arma con su celular y se darán cuenta de que disparan igual ahora aquí viene la pregunta control o puntería porque esto es lo que te brinda cada cuerpo no el cuerpo hk te brinda con puntería y el cuerpo car te brinda control yo prefiero control vale yo siempre he usado lo que es la m4 el cuerpo car que es el que viene por defecto cuando tú creas una cuenta no y bueno me gustaría saber quién inventó eso del cuerpo hk y esas cosas no porque eso salió de algo no eso no salió de la nada eso alguien tuvo que haber dicho hey la chica es mucho mejor que la m4 y yo me imagino que deben ser la gente de torneo no esa gente que juega torneo juega con puro cuerpo hk abro tú no ves un m4 ni sin culpa entonces pues de ahí algún jugador de torneo tuvo que haber sacado lo que es este mito de que esa arma dispara más rápido lo cual me llamó mucho la atención y bueno yo lo cronometré y no una ni dos sino varias veces y me da el mismo tiempo no me da el mismo tiempo todo es igual entonces pues mi definición es que una te da más puntería y la otra te da más control lo del recoill como ya dije he visto gente haciendo recoill con cuerpo cuerpo dorado que es el cuerpo del m4 cuerpos negros sea nada que ver ya eso ya es de tu habilidad de eso del record yo la verdad no sé hacer eso y eso es de la nueva escuela no se alimentaron ahora entonces pues normal muchachos es algo un vídeo que me habían pedido y nada aquí se los dejo espero que le haya gustado y ya para cerrar el vídeo muchachos quiero que me digan qué piensan que hayan puesto a la venta lo que es la m4 y la chica luxuri no que piensan ustedes me gustaría saberlo en comentario sobre esto que han hecho los coreanos y soft ni de poner lo que es esta anhelada arma a la venta vale así que se cuida nos mata la próxima no sin antes decirle brother que bueno está está lo que fue esta venta luxury me cogió fuera no entonces pues no pude regalarle alguna parte algunos ustedes que siempre me apoye me sigue mis vídeos vale pero de seguro pues como vieron eso se vendió como pan caliente bro y si lo vuelven a poner se va a volver a vender entonces pues si lo vuelven a poner ya sea la m4 o el arma que pongan pues la estaré sorteando entre ustedes no así que gracias por el aguante por el apoyo y aquí seguimos muchachos no sé regalar un arma completa o dos armas dependiendo el precio vale sinceramente me hubiese gustado mucho regalar así sea una m4 a algún suscriptor no o una checa porque ya depende de ustedes vale dejen en comentarios ustedes cuál prefieren la checa hola car m4 no entonces pues nada se cuidan nos mata la próxima chao chao